Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este espacio de Arte en Telas. Y hoy, más que nunca, como dijo Gustavo, el arte está de moda. ¿Y por qué? Bueno, yo ya en una oportunidad les he comentado sobre una muestra que realicé en el Hilton, dentro del evento de la Jaula de la Moda, y por supuesto les he mostrado que he participado con una muestra de arte justamente. Bueno, hoy les quiero compartir a ustedes la nota que hice para Magazine, una pequeña nota, pero además quiero que vean la intervención de grandes artistas en una pasada de moda. Vean esta nota, por favor. Bueno, estuvieron acompañándonos muchos en la Jaula de la Moda Fashion Day, dos ediciones especiales. Impresionante. Impresionante. Tuvimos de todos a recordar la presencia de Estela Noguera en la pasarela de los Fashion Days. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo les digo que muy feliz de estar en este espectacular evento, el Fashion Days de la Jaula de la Moda. Bueno, en este caso combinamos arte y moda. ¿Por qué? Bueno, ya saben que todo lo que pasa en la Jaula de la Moda es lo más. La idea era complementar con unas obras de arte, darles un marco a este evento con mis pinturas, que son brillos y transparencias. Bueno, lo que ven aquí son las últimas pinturas de la última colección del año 2016, que juntamente combinamos un poquito los colores de la Navidad también, porque figura totalmente el rojo en este caso. Todas las obras tienen estos tres colores, rojo, blanco y negro. Espero que les guste todo lo que traje para mostrarles y, por supuesto, ahora vamos a disfrutar de este desfile increíble. Así que, bueno, yo los dejo con mis obras, quizás las podamos ver una a una para que tengan idea de qué se trata. Y, por supuesto, como digo siempre en mi espacio, en Canal 3, el arte está de moda. Bueno, aquí quedó más que demostrado. Y, por supuesto, quiero agradecer muchísimo a la producción de La Jaula de la Moda, porque conmigo estuvieron fantásticos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y siempre hablamos de moda y el arte está de moda. También nos acompañó Canal A en el Fashion Day, especial fiestas de fin de año, con una cantidad increíble de artistas que estuvieron en forma virtual a través de sus obras, acompañándose en la pasarela. Vamos a ver un poquito, mirá, estuvo Carlos Pfeiffer con nosotros, estuvo Marco Ortalán, estuvo Carlos Regazzoni, estuvo Bartolomé Bacarezza, Milo Loquet también con nosotros, Felipe Noé. y compartiendo lo que es el arte y la moda. El arte está de moda. Y como dice Gustavo, como digo yo, y como dice Horacio Cavac, nuestro eslogan, el arte está de moda. Y así será todos los domingos aquí, por Canal 3 de Rosario, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!